La noche del 15 de noviembre del año 2003, un boxeador poco conocido para el boxeo mundial subía al ring, el filipino Manny Pacquiao, para enfrentarse a la entonces super estrella del boxeo mexicano, Marco Antonio Barrera. Arrancando las acciones y a Pacquiao no le iría tan bien, tocando la lona por un leve resbalón, siendo considerado por el referee como una caída oficial. Pero esto solo despertaría más al demonio de las filipinas, quien explotaría en contra de Barrera, enviándolo a la lona con un recto de izquierda. Y es tras esta caída que se desataría una guerra sobre el ring, donde no existiría tregua alguna. Pero poco a poco Pacquiao iría tomando el control del combate, hasta doblegar a Barrera con un poderoso uppercut de izquierda. La batalla continuaría, y como todo un mexicano, Barrera lucharía sin medir consecuencia alguna, algo que le costaría caro, porque la velocidad y el poder de Pacquiao eran superior. Abrumándolo por completo, y enviándolo nuevamente a la lona, listo y preparado para la estocada final. Música 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 Es así que el equipo de Marco Antonio Barrera diría no más, otorgando una victoria histórica para el filipino, que lo catapultaría a los estrellatos del boxeo mundial. Si te gustó este video, déjanos tu comentario, dale like y suscríbete. Esto es Visión TV.